hola amigas y amigos qué tal están miren hoy traigo lo que es la rosa de damasco el polvo como tal triturado de la rosa de damasco que vamos a hacer con él pues primeramente quiero que sepan que es ideal para la piel y también para el cabello en este caso lo vamos a utilizar para la piel vamos a hacer un macerado acuoso para después utilizar en la receta que va a ser común como como decirle como para enriquecer nuestra piel para revitalizar la vamos a con esto con esta loción que vamos a hacer es suavizar el rostro vamos aplicando a diario entonces es como decirle un tratamiento anti envejecimiento e ideal para las pieles sensibles y bueno para todo tipo de piel pero para la piel sensible y piel madura va a regenerar va a equilibrar es calmante tiene la propiedad la rosa de damasco que calma también como les dije se puede utilizar en el cabello en otras recetas bueno pues lo haremos para el cabello en este caso va a ser para la piel es como una loción un tónico mejor dicho llamarle así tónico revitalizante para el rostro que vamos a cómo lo vamos a realizar bueno tengo agua mineral aquí vamos a hacer un macerado como les dije entonces yo voy a añadir aquí unas cucharaditas y luego pasado el tiempo de maceración lo vamos a filtrar entonces chicas lo que quiero decirle con esto que luego pues seguimos con los demás ingredientes que vamos ya cuando tengamos cuando tengamos cuando tengamos el macerado filtrado entonces como veis se ha puesto bien rosadito tiene un olor estupendo y esto es lo que vamos a macerar y luego filtrar para hacer nuestra loción para el rostro para revitalizarlo es anti envejecimiento es un tónico vuelvo a decir loción bueno no tónico y nada espero que les guste bueno amigas ha pasado el tiempo necesario para que este macerado ya tenga el agua los principios activos de la rosa de damasco y es la hora de filtrar entonces por la ayuda de este colador de este filtro vamos a recuperar todo lo que puedan lo que podamos vamos a utilizar también chicas ahora le digo entre otros ingredientes para este filtrado agua mineral un aceite vegetal muy necesario para nuestra tés que olor más rico tiene la rosa de damasco chicas de verdad increíble bueno entre los demás ingredientes que voy a utilizar el aceite vegetal de pepitas de tomate que pasa con este aceite por es importante tenerlo porque es antioxidante es un excelente antienvejecimiento por sus propiedades en tocopenoles ideal para la piel madura restaura la va a regenerar y bueno pues revive la la tex combate el daño oxidativo por los radicales libres suaviza y la hidrata entonces esto es lo que vamos a utilizar de aceite vegetal voy a utilizar 10 ml momentico chicas estoy quitándole la tapa esta es la cantidad y aceite de vegetal de tomate se me ha quedado la glicerina vegetal y ahora la traigo chicas vamos a añadirle un poquito de glicerina vegetal y más agua mineral chicas y más agua mineral chicas entonces en esta preparación le tenemos que agregar un conservante chicas porque como es un macerado acuoso para que no se nos echa a perder le vamos a agregar un conservante en este caso el colgar pero aunque se va a utilizar a diario ya le diré como es necesario es necesario chicas un conservante entonces vamos a agregarle vamos a agregarle y vamos a agregarle vamos a agregarle vamos a agregarle y vamos a agregarle la pasta esta preparación es un tónico para la para la piel del rostro para déjame coger una cuchara para mostrarles nada chicas que les quería enseñar el color que tiene rosadito pero ya lo van a ver en el en el frasco ya lo van a ver y ya está siempre agitar antes de utilizarlo con una algodón con lo que tengáis por todo el rostro les va a perfumar chicas perfectamente la piel se las va a limpiar no tiene no hace falta enjuague es ideal es rosa de damasco es así como les va a quedar no pasarlo por la piel le puedes añadir un poquito más de agua no pasa nada por eso le puedes añadir un poquito más de agua mineral un poquito un poquito más le vamos a añadir porque con la cantidad que tiene ya de de conservantes no pasa nada un poquito más de agua y ya está ya les digo es una loción que va a perfumar tu rostro y te está ayudando porque tiene el aceite vegetal de tomate con sus propiedades de pepita de tomate y la rosa de damasco ya saben que es ideal para el rostro también sirve para el cabello pero en este caso es ideal anti envejecimiento aplicarlo diariamente mañana y noche para pieles sensibles como les había comentado les va a regenerar la piel y se la va a perfumar espero que les haya gustado chicas hacerlo es muy fácil y bueno pues nada hasta mi próximo vídeo que estés bien adiós ya 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 ya